Hemos avanzado con algunas escuelas de formación deportiva. En este momento San José de Pari cuenta con la escuela de fútbol, de microfútbol e inicia nuestra labor en voleibol y baloncesto. También tenemos una noticia muy importante para los amantes del ciclismo. La escuela, el club raza de campeones de Nairo Quintana a través de convenio con la gobernación de Boyacá. También estamos prontos a iniciar. Ya la profe encargada del tema debe estar pasando por los diferentes escenarios escolares para escoger las personas que quieran participar en ese gran evento. De igual manera continúa nuestra escuela de música que nos ha dado los resultados muy importantes. Y iniciamos con nuestra escuela de danzas también acá en el municipio de San José de Pari. Acá hay proyección no solamente para niños en edad escolar sino también las personas adultas que quieran participar en las escuelas de formación deportiva o sobre todo en danzas. Son muy bienvenidos. Acá el deporte y la cultura es para todos los pareños. Y estamos haciendo esa cordial invitación a que dejen sus niños, están en manos muy responsables para que continúen participando en las diferentes escuelas de formación deportiva. Al igual que música y danzas en el municipio. Todo esto hace parte también de la... Solamente dice a veces uno, a un alcalde no lo pueden evaluar por las obras que hagan. Sin embargo, gracias a Dios estamos bien y vamos bien. Pero los niños son parte importantísima. Que los niños tengan algo que hacer. No solamente de pronto estar mirando televisión o en un celular. Qué mejor que brindarles esos espacios tanto deportivos y culturales que el municipio de San José de Pari. Ha sido un esfuerzo importante. No es fácil mantener este número de escuelas que nosotros estamos creando y que ya están dando inicio en el municipio. Pero es darles la variedad también a los niños. O sea, no obligarlos de pronto o brindarles solo una opción. Que sea baloncesto, que sea fútbol. Sino como lo dije anteriormente, ya viene la escuela de ciclismo también. Vienen música y danzas. Y las otras que hemos nombrado y que ya están en funcionamiento. Queremos también algo muy importante. Lo importante es que ya es un compromiso de dotar de uniformes nuestra banda, la banda de guerra del municipio que dirige el profe Aleya. Por tarde, primera semana del mes de febrero, el municipio de San José de Pari, esos 40 niños deben estar muy bien uniformados. Porque hicimos el año pasado un esfuerzo de dotarlos en cuanto a elementos. Pero nos damos de cuenta que para poder participar también y que ellos se foguen en otros municipios, pues debemos de tenerlos bien presentaditos. Y es un compromiso de esta administración que en el primer mes o por tarde, la primera semana del mes de febrero, esos 40 niños ya están totalmente uniformaditos. Y de esa manera puedan salir a representar al municipio. O sea, no separen los diferentes eventos, no solamente de la provincia, sino que es mejor que sean departamental y nacional. O sea, no solamente de la provincia, sino que es mejor que sean departamental y nacional.